Hola Andrea, buenos días. Hola, Constanza, buenos días. Su secretario. A ver, lo hemos estado intentando explicar recién con Constanza lo que es estas medidas anunciadas ayer por la autoridad y también para dimensionar un poco el esfuerzo fiscal que se está haciendo. Aquí, y yo lo decía al comienzo, no es aplausos a la autoridad del minuto, eso da lo mismo. Si el tema es para que se dimensione, por ejemplo, citaba economista que estos 3.400 millones de dólares mensuales es lo mismo que lo que costó la línea 3 y línea 6 del metro en conjunto. Efectivamente, es un desembolso de plata del Estado importante para ir en ayuda de las familias que lo han pasado mal. Tal como ha dicho el presidente, la ayuda ha estado y va a seguir estando todo lo que sea necesario, pero claramente es una cantidad de plata relevante para ir en ayuda de las familias. Y también el anuncio de ayer nos da tranquilidad hasta fin de año para las familias que lo han pasado mal con la pandemia. El día que la pandemia nos vaya dando tregua, el proceso de acusación hoy nos permite ver también, a diferencia de algunas cosas que teníamos nosotros. ¿Subsecretario? Sí, se nos va un poquito la conexión subsecretario. Estamos con una conexión mala y nos interesa muchísimo que se escuche completo lo que quiere decir el subsecretario. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí lo escuchamos mejor. Sí, voy a retomar 20 segunditos antes. Sí. A ver, obviamente que las ayudas del Estado han estado y van a estar todo el tiempo que sea necesario, tal como lo anunció el presidente. Tenemos que ir viendo cómo va también la pandemia. Hoy hemos tenido un proceso de vacunación que nos permite ir mejorando mucho los números. Tenemos muy pocas comunas, entiendo que Panguipulli y no sé si hay alguna otra más que está en cuarentena. Bueno, la mayoría de los pases 3, pases 4. No estamos teniendo una buena conexión con el subsecretario de Previsión Social. Vamos a intentar, Pablo, si es que podemos conectar nuevamente. Sí, ahí lo escuchamos bien, pero se va un poco la comunicación a los pocos segundos, subsecretario. Lo van a llamar aquí desde el control de la radio nuevamente para intentar tener una mejor conversación. Estamos en contacto aquí en Radio Concierto mañana, el otro día, 8 de la mañana con 18 minutos, con el subsecretario de Previsión Social, el subsecretario Castillo, para intentar tener, mejor Pizarro, perdón, pero Pizarro para intentar tener más datos respecto y más profundizar respecto a las ayudas que va a extender el gobierno este IFE a partir hasta el mes de noviembre, Coni. ¿Estamos en contacto con el...? No, todavía no, estamos intentando nuevamente contactar. Bueno, lo que sabemos, y obviamente le necesitamos preguntar a él, mira, el subsecretario además es miembro, es un miembro importante de Renovación Nacional, así que él debe saber cómo están los votos, la interna de cómo están los votos de sus parlamentarios, si están alineados para votar en contra. Hay un partido en esto, así que con la... de acuerdo, lo que busca el gobierno es muy ordenado. Exacto, ya. Ya, subsecretario, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí, de lujo. Ahora sí. Ahora sí, ya, ya, ya. Retomemos esto. Ahora, retomo, como sería por ahí en el colegio, juegue. Sí, retomemos. A ver, efectivamente, los anuncios del presidente el día de ayer vienen a dar tranquilidad a las familias hasta fin de año, con la prolongación del ingreso familiar de emergencia, complementado con este ingreso laboral de emergencia. Tal como lo ha dicho el presidente, las ayudas van a estar todo el tiempo que sea necesario para ir a dar una mano a las familias que lo han pasado mal con la pandemia, y eso, obviamente, se tiene que ir evaluando con la evaluación que la pandemia vaya teniendo. Y estamos llegando con plata del Estado para que las familias tengan los recursos que se han perdido durante esta época y también este nuevo incentivo del ingreso laboral de emergencia para ir retomando los empleos, que es la mejor ayuda que le podemos dar a toda la familia, que es recuperar los puestos de trabajo y con eso recuperar ingresos permanentes con cotizaciones para poder ir saliendo de la crisis en que hemos pasado con el tema sanitario. Subsecretario, para entender el porqué y el qué se va a hacer con el caso, con lo que ocurre en septiembre, ¿cierto? Que por cómo quedó la ley, cómo fue aprobada la ley del IFE, quedó solamente con el 50% del IFE en septiembre. ¿Y qué sentido tiene volver al 100% octubre-noviembre, que responde a una necesidad, ¿cierto? Y septiembre sea solo el 50%, ¿se puede hacer algo, hay espacio para una conversación o que a través del ILE, porque si no, claro, habría que volver al Congreso? Pero, ¿cómo se puede solucionar ese bache? A ver, tal como usted dice, Constanza, como se aprobó la ley, septiembre es la mitad del ingreso familiar de emergencia, que eso es lo que se paga durante octubre. Y luego, las postulaciones de octubre y noviembre son nuevamente al 100%, o sea, los pagos que se hagan durante los meses de noviembre y diciembre son al 100%. Eso es un tema de cómo fue aprobada la ley y lo que puede ser extendido por decreto, que es lo que se está haciendo en este caso. Entonces, ahí para que las familias sepan y se puedan ir programando con esto, la postulación de septiembre es el 50%, que es lo que se paga en octubre, y luego los de octubre, que se postula en octubre y en noviembre, y que se paga en noviembre y diciembre, vuelven a ser al 100%, tal como tú señalabas, Constanza, el tema de cómo fue aprobada la ley en el Congreso en su oportunidad, y es bueno que las familias lo sepan y lo tengan claro para irse programando en base a estos ingresos. Ya, pero no hay entonces, ¿eso no va a cambiar? ¿No es que el gobierno esté abierto a solucionar ese 50%, complementarlo a través, por ejemplo, del ILE? Es que son cosas distintas, porque el Ministerio Familiar de Emergencia es para las familias que postulan, que están en el 90% del registro social de hogar, y son más de 15 millones de personas que lo están recibiendo. El ILE es un beneficio para personas que tengan nuevos contratos, desde el día primero de agosto en adelante, y que también es una ayuda súper grande, o sea, pongámosle números, pero creo que siempre es bueno ejemplificar, pongamos una familia en que es la mamá, jefa, hogar, hogar compuesto por tres personas. Bueno, esa familia hoy está recibiendo en un ILE de emergencia los 400.000 pesos. Supongamos que encuentre trabajo ahora por 500.000, por poner una cifra. Bueno, a esos 500.000 de su sueldo, su remuneración, este ingreso laboral de emergencia va a ir en un complemento del 60% con un tope de 250, en este caso van a ser 250.000 pesos más. Entonces esa familia va a tener los 500.000 del sueldo de la mamá, más los 400.000 del IFE, llegamos a 900, más los 250.000, vamos a llegar a 1.150.000. Para esa familia, entonces, así va operando, y son compatibles, o sea, y eso también es importante destacarlo, o sea, la persona que obtenga este ingreso laboral de emergencia y está con el IFE, va a recibir ambos beneficios mejor. No se le, para que quede súper claro, lo decíamos al comienzo, no es uno lo otro, porque la gente puede tener entonces desincentivo para salir a buscar pega, pero solo para que quede súper claro, entonces, en septiembre, solo el 50%, no hay cambio en eso. Ahí no hay cambio por cómo está aprobada la ley, porque lo que se puede aprobar por decreto es la extensión de estos otros dos meses, que son los meses de octubre y noviembre, que se pagan en los meses de noviembre y diciembre. Subsecretario, aquí también hay una pata importante que es política, sabemos que, obviamente, lo más importante es la ayuda a miles de chilenos, pero hoy día se comienza a discutir el cuarto retiro del 10%, si, cuarto retiro, y hemos conversado, ¿cuántas veces subsecretario? Primero, segundo, tercero y cuarto retiro ahora. A ver, ¿hay alguna justificación? Usted ve, por lo menos lo conversábamos con Connie antes de la entrevista, en su partido, por ejemplo, que fue un partido bastante díscolo respecto a las expectativas del gobierno en los primeros, segundos y terceros retiros. ¿Hay un orden para decir, a ver, no al cuarto retiro, sí a lo que el gobierno está postulando, a lo que su gobierno, en teoría, está postulando? A ver, nosotros hemos dicho desde el primer retiro que no es una buena idea, que no es bueno estar afectando las pensiones, que sabemos que son malas, que son bajas. Bueno, pero yo escuchaba al diputado Jorge Durán, que conozco hace muchos años, al día de ayer, cuando se anunciaba esto, y él mismo señalaba que esto era una ayuda que se replanteara la situación respecto de este cuarto retiro. Y si vamos a los argumentos que se han dado en los retiros anteriores, los argumentos han sido, uno, que la ayuda no estaba llegando a las familias y que los montos no eran suficientes. Y la verdad es que ambos argumentos hoy no están sobre la mesa. O sea, solo el ingreso familiar de emergencia está llegando a más de 15 millones de personas. El ingreso laboral de emergencia va a llegar a mucho más. La mesa va a llegar, al menos, a 500.000 personas más que puedan tener contratos del primero de agosto en adelante y puedan recibir este beneficio. Entonces, hoy, a nivel de cantidad de personas, es tres veces más lo que se llega con las ayudas directas del Estado que lo que se podría llegar con el retiro. Y lo otro es que la ayuda a las familias tenemos que hacerla con plata del Estado, tenemos que hacerla con plata del fisco, y no afectando las futuras pensiones. Entonces, la verdad es que los argumentos que se han dado para aprobar los retiros anteriores hoy no están. Entonces, hay un mínimo de coherencia, diría, de que no debiese fructificar. Pero eso es algo que tenemos que ver que ocurre en el Congreso. Y luego, cuando se empieza a debatir el tema. Pero usted ve en la práctica, subsecretario, que, como uno ha visto, ya ha tanteado y ha tomado la temperatura el primero, segundo, tercer retiro. Ahora, por lo menos, se ve, también para la expectativa del gobierno, ¿menos cancha para un cuarto retiro respecto a los anteriores? Eso esperamos, porque las ayudas por parte del Estado, las ayudas directas a las familias por parte del Estado, están y están llegando a muchas más personas que las que llegarían después del retiro. También con los retiros tenemos la otra situación que tenemos ya millones de personas que quedaron sin fondo. Por consiguiente, ¿a quiénes les podría llegar un eventual cuarto retiro? Son mucho menos que los que teníamos en el primero, segundo, tercero. Y la ayuda estatal está llegando a tres veces más personas. Entonces, la verdad es que la justificación en base a lo que han sido los argumentos de los retiros anteriores, hoy no están. O sea, hoy la ayuda llega y llega con plata del Estado a mucha más gente. ¿Y cómo se explica entonces que haya incluso parlamentarios de su sector, de su partido, que estén por el cuarto retiro? ¿Es por la elección parlamentaria? ¿Por qué? Bueno, a ver, el anuncio de la extensión de la ingresa familiar de emergencia y esta ingresa laboral de emergencia fue el día de ayer. Por consiguiente, veamos qué ocurre con la discusión que comienza hoy, la tramitación en la Comisión de Constitución. Veamos ahí los argumentos que dan. Yo espero que no haya apoyos, porque no tiene ninguna justificación hoy día. Y la verdad que seguir afectando las futuras pensiones, estando la ayuda estatal sobre la mesa concreta que ya hemos visto en los meses anteriores, que llegan y se hacen las transferencias a las familias. Esperemos que este cuarto retiro no siga, porque las justificaciones que se dan las veces anteriores ya no están. Entonces, hay una operaría por un tema de coherencia argumental, que los argumentos que se dieron para aprobar ya no están para esto. Si ya no están, entonces no debe ser aprobado ahora. Ya, pero también hemos visto otros momentos donde los argumentos tampoco están y igual se ha aprobado el retiro y otras cosas. No siempre los argumentos técnicos y racionales son los que... Hay un divorcio, la técnica con la política, como pocas veces en la historia de nuestro país. Y en ese sentido le quiero preguntar, pero subsecretario, usted es miembro del Tribunal Supremo de Renovación Nacional, así que conoce al dedillo la situación interna del partido y cómo están sus parlamentarios. ¿Están alineados los parlamentarios de RN para votar en contra del cuarto retiro? A ver, usted sabe que no existen órdenes de partido para estos temas. O sea, tal como usted dice, yo también soy parte del Tribunal Supremo y ahí trato de ayudar un poco dentro de la Renovación Nacional. Pero habrá que ver las líneas argumentales de ellos, yo no he hablado con todos ellos, así que no sé la postura de cada uno. He escuchado a algunos y específicamente a Jorge Urán, que es uno de los emocionantes, el día de ayer después del anuncio, y tenía una postura distinta. Entonces esperemos que eso se vaya reflejando. Así que tendremos que ver cuando comience la discusión el día en la Comisión de Constitución qué es lo que se señala en dicha oportunidad. Ya, pero usted, no hay una conversación del gobierno, uno supondría que al hacer el anuncio del IFE hay una conversación, sí, no hay órdenes de partido, pero se puede conversar y decir oye ya, vamos a extender el IFE, pero a cambio de eso ustedes entonces comprometanse con votar en contra del cuarto retiro porque ya parece no tener ninguna razón de ser. ¿Eso no hubo esa conversación? Hay que decir dos cosas. Esas conversaciones de haberlas ocurrirán en las reuniones que hay con los presidentes de partido en las cuales yo no participo. Pero a ver, la ayuda y el IFE se está dando porque hay una necesidad real de la familia. O sea, esto no es para frenar otras cosas. ¿Está seguro? ¿No es para frenar el cuarto retiro? No, porque si usted ve las ayudas estatales han estado desde el comienzo y esto es una evaluación que se hace ahora. Si eso trae como consecuencia que otras iniciativas legales pierden justificación, bueno, eso ya es una consecuencia. ¿Eso es un super coincidente por su secretario el día antes de que se empiece a discutir? Sí, porque teníamos un interés familiar de emergencia que termina a mediados de septiembre y a las familias tenemos que darle certeza de cómo siguen las ayudas hacia adelante. O sea, obviamente que en una época de pandemia en la cual la certeza no ha sido tanta porque hemos tenido situaciones que no habíamos vivido con anterioridad como sociedad hace mucho tiempo, teníamos que darle la certeza a las familias. Entonces, apenas se pudo dar el anuncio, se da para que las familias puedan con eso ordenarse y puedan con eso ir haciendo sus programaciones para los meses futuros. Su secretario, el anuncio es hasta el mes de noviembre, obviamente se paga en el mes de diciembre. No sabemos qué vaya a pasar con la pandemia, no sabemos qué vaya a pasar con la variante Delta u otra variante que venga después, pero ¿hay un compromiso del Estado, su secretario, que esto se va a extender hasta cuando sea necesario? Tal como lo ha dicho el presidente, señor Tampiñera, la ayuda a las familias va a estar todo el tiempo que sea necesario y que la pandemia así lo requiera. Veamos qué va ocurriendo con la pandemia. Los costos han sido importantes, los desembolsos por parte del Estado para llegar a una ayuda a las familias han sido importantes, por suerte en Chile teníamos un nivel de reserva que nos permitía hacerlo, tenemos la capacidad de endeudamiento que nos permite hacerlo y eso, si es que la evaluación que se haga a fin de año respecto de cómo sigue la pandemia, cómo hemos ido recuperando los trabajos, se tomará la decisión en esa oportunidad. Ahora, tenemos un proceso de vacunación que nos permite hoy estar con la gran mayoría del país desconfinado, están pudiendo recuperar la actividad laboral y con eso poder recuperar los empleos. Entonces, esa evaluación, si es que esto sigue como si uno podría proyectarlo o esperarlo, ahora hay que ver qué ocurre a fin de año con la pandemia, pero las ayudas, el presidente lo ha dicho, todo el tiempo que sea necesario para ir a la ayuda a las familias, eso va a estar. ¿Ustedes creen, su secretario, por último, que este subsidio más a la demanda que le oferta del empleo? Porque antes se le entregaba al empleador este dinero y ese dinero, de alguna forma, ayudaba a ese empleador a pagar parte del sueldo. Ahora que ese dinero vaya al trabajador, ¿puede incentivar más que esa demanda a la oferta? Ahora que sea a la demanda, ¿puede haber una reactivación? ¿De acuerdo? Porque ya llevamos casi, digamos, 10 meses del subsidio al empleo y, claro, solucionó a muchas personas, a muchas empresas, pero no fue ni de cerca, por lo menos por los números, lo que esperaba la expectativa del Ministerio del Trabajo. Bueno, la expectativa nuestra con este subsidio directo a la demanda, el ILE, es efectivamente crear al menos 500.000 empleos más de aquí hasta fin de año, 500.000 empleos formales, y ya hemos recuperado un millón de empleos, tenemos que seguir recuperando los empleos que se perdieron durante la pandemia. Entonces, aquí, como el beneficio va directamente al trabajador íntegro, el monto que se está... ¿Cómo postula el trabajador? A través de la página del CENSE, las postulaciones comienzan el primero de septiembre en la página del CENSE, igual que como se postulaba a los demás beneficios, porque ya teníamos el beneficio en nuevo empleo, que estaba en monto de 50.000, 70.000 pesos, y va a estar en 200.000 y 250.000, se postula a través de la misma página, y luego se reciben las transferencias. Y, subsecretario, cuando usted dice que ya, que esto debiera mejorar, uno de los objetivos es formalizar a gente que hoy día, porque hay gente que hoy día no está saliendo a buscar trabajo, pero hay gente que está trabajando, pero en la informalidad. ¿Ahí hay un punto importante a combatir? Ahí hay un punto importante también. Tenemos aproximadamente un 30% de informalidad en Chile, y una persona que está trabajando de forma informal no tiene un contrato, no tiene cotizaciones previsionales, no tiene seguridad social. Entonces, claramente que para ellos también la oportunidad de pasar a tener un contrato formal con cotizaciones, con este beneficio del ILE, también debe incentivar a que esa persona que está con un trabajo informal pase al trabajo formal y reciba con eso también las ayudas estatales, y reiterando lo que decíamos al comienzo. Y si está trabajando y no queriendo tener un contrato por temor injustificado, va a perder el IFE, no lo va a perder, y son incompatibles, y puede recibir ambos beneficios. Solo para que quede bien claro, si es necesario, ¿se va a extender el IFE más allá de noviembre? Si es necesario, tal como lo ha dicho el presidente, las ayudas del Estado van a estar todo el tiempo que sea necesario, en la medida de que la pandemia así lo vaya a requirir. Subsecretario Pizarro, le agradecemos este espacio con radio de un cierto mañana, será otro día un abrazo y a cuidarse. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, subsecretario. Buenos días.